Y me preguntas, que si te amo, que es ternura, que si no puedo verme en tus ojos. Que es alegría, que sin tu risa, cantando junto con la vida. ¿Cómo decir, te amo? ¿Cómo, si no puedo ver, tu rostro ha revolado? Y me preguntas, que si te amo, si solo respirar me es titánico. Sin tu aliento, junto al mío. Y me preguntas, me amas. No lo sé, sí, puedo decirte, que sin ti en mi mente, no pienso, estoy inconsciente. Puedo decirte, la oscuridad, la oscuridad es un infranqueable océano. Un océano, si no siento tu mano así, tomada tibiamente de la mía. Y desciende la pausa, los impulsos, los impulsos emotivos de mis fibras. Y las manos, por Dios serás, estrechan los huecos de alguien que estuvo. Pero ya no está entre ellas. Puedo decirte, que todo pesar, que todo te dio es borrado. Y renasco, 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 al hacerme tuyo, y al hacerte mía. Pregúntame otra vez. Pregúntame otra vez, jamás. Pregúntame otra vez, jamás. Pregúntame otra vez, jamás. Gracias por ver el video.